Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines, chico Tocándote y moliéndote, to'a y rompiéndote Ahogándote, apretándote, to'a, trubándote Baby, tú tienes una bella y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel